Amigos, la locura absoluta está dentro de este video porque cuando uno comienza a los FUT Champions siempre fantasea con cartas como este Ronaldo99 que está disponible de la mano de los TOTS de la Serie A lo que probablemente sean una de las mejores ligas en cuanto a TOTS junto con la Premier League y lo que suele ser la Liga Santander que este año estuvo un poco más flojo Y entendiendo esto, tengo un TOP 25 del mundo alguien que no viene 30-0, viene 60-0 y espero no quemarlo porque la presión ya es bastante y vamos a abrir las recompensas de Rami Lueso jugador actual de Independientes Clubes Pro es un orgullo tenerlo en nuestro equipo y espero también que sea un orgullo lo que le voy a patear porque tengo la vara alta Amigos, todas las redes de Ramiro la tienen en la descripción pido que Máximo aguante Rami es un chico argentino, un fenómeno de pibe con joystick y sin joystick aún más su Twitch lo tienen y pido que el botón follow lo rompamos sin antecedentes previos Ahora sí, antes de comenzar con mis recompensas de oro 1 en el último partido y de pedo, lo ven ahí tengo que decirles algo se terminó, basta de regalos moneditas, 2000 FIFA Points, sobre de 100 y 2 player plic donde deseo un Cancelo o un Ronaldo cual bien que me sirva de híbrido Amigos, a partir de ahora si no consigo Elite 3 tengo que hacer sorteo de tarjetas PCN en mi Instagram si no me seguís, seguidme Escuchame, ya estoy en vivo jugando este FUT Champion en vivo en Mixer por lo cual te espero vamos a abrir esto a ver que nos toca después de esto se viene recompensa del top 25 del mundo y acá lo tengo al Chobi es increíble la cantidad de arqueros que tengo en el juego pero de verdad te lo digo me llama la atención la cantidad de arqueros que me tocan es admirable la cantidad de arqueros tengo ganas de elegir este, te lo juro no, voy a elegir media elijo media, Donnarumma elijo media, Donnarumma Chobi, come on with me ¡Chobi! tengo el Tots ahora tengo este tengo unas ganas de romperle la boca a alguien che, me parece que me voy a elegir este, boludo aunque sea este lo voy a encontrar en algún que otro partidito pero no, no, no me quiero hacer a Vieira vamos por acá con Tadic lo elegimos a Tadic lo mandamos absolutamente todo para el club y vamos a abrir recompensas de Cevita monedas para casa he invertido si quieren ver cuáles son mis inversiones los espero ahora mismo en Mixer porque estoy en vivo a ver, a ver, a ver vamos primero de 100, de 125 y que camine y que sea azul al menos no es tan malo vamos con otro otro de 100 no puede no caminar Chantapufi no puede bueno, bueno poder puede que no sea lo que corresponde es otra cosa te odio y es por te juro que me haces bullying a ver si por ahí me acompaña alguien de los buenos quien me va a acompañar con un medio 85 por lo menos hubo como 2 85 84 83 y para de contar 2 de 100 en rango 1 división 1 no caminaron este va a caminar tiene que caminar uno de estos dos en serio y es por me estás choreando me estás no sé qué decir es que no sé qué decir literal hermano si todo este choreo termina con un ronaldo bicho acá bueno pero sabemos que es difícil sabemos que caminan lo quiero que el que camine sea azul no 2 de 100 2 de 125 uno solo esquirnear me entendés cuando me caliento o sea me entendés no 2 84 1 85 1 86 que venga el bicho en el próximo porque te rompo la boca a ver a ver a ver eSport te pido por favor deja de robarme ese truquito truquito trucoide portugués o cancelo portugués o cancelo no me mandé ningún defensor choripán no quiero de esas cacas un día me van a llamar de Netflix para hacer la historia triste de un youtuber de FIFA que no solamente es virgo sino que está enyetado y no tiene antecedentes me acabo de tocar el Ibra sin skills y con poca pierna mala me quiero matar media alta vamos con la recompensa de Ramiro eso porque me quiero morir amigos top 25 del mundo cuenta de Ramiro equipazo por doquier como me arrepiento de no haberme hecho a Bandit y equipazo equipazo el narigón holandés el peluco holandés Francia Portugal Sané Mané Rami mejorame esa versión de Ronaldo no seas ratatouille hermano vamos a abrir las recompensas amigos miren lo que es esto pero miren lo que es esto porque solamente a 100 en el mundo les aparece esta hermosa locura Ramiro felicitaciones porque esto es fruto de los huevos las ganas la actitud que nunca negociás y de las manos que obviamente que obviamente me hacen envidiarte esto y ganas de cambiarte la contraseña y bloquearte en todas mis redes sociales a ver a ver a ver a ver que rico es esto eSport cagame a mi a Rami no a Rami no 25 del mundo rata 25 del mundo a ver y media vamos por acá con Bampa vamos con Bampa la primera elección y voy a hacer como el truco de food drive esta no esta si te pido por favor bicho naingo bicho naingo o cuagliarela ponele 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 cuagliarela ponele cuagliarela cancelo también podría venir esta no esta si me quedan dos y después hay un sobre de tots garantizados dios por qué no me toca vamos con eso eso y si to bicho por favor bicho a ver lo tengo a Ronaldo lo tengo a Messi tos quiero al bicho necesito al bicho sentí abrir esta sentí que tengo que ir por acá muy bien en cuanto a media Fabián Fabiáncito y última chance de rojito queda todavía elegir el sobre de tots a ver acá te pido por favor y es por ay dios mandamos todo esto para el club y nos quedan los sobres y nos queda el sobre picante Rami con esos 2.700.000 mejorame a Ronaldo hermano no camines con los coditos en serio te lo pido a ver de 100 ultimate y ese acá acá es donde depositamos toda la confianza a ver acá sobre de 100 te pido por favor amigos no olviden seguirlo a Ramiro en absolutamente todas sus redes sociales no me quiero autoconvenc... perdón Rami queda la frutilla del postre es verdad no es taubín esperemos que sea portugués esperemos que sea ese y si llega a ser 99 hacemos sorteo y la rompemos toda estoy perdiendo la calma estoy perdiendo la calma tengo ganas de romperle la boca a alguien de Canadá por favor en serio Saravia si hace poquito Pablito Pablito clavón clavito era Toch esta carta lo quiero ver caminar por favor azul a ver quien sos pido respeto a ver quien acompaña a Sari que ganas de encontrar un bicho en este sobre en este sobre será aquí que ganas de encontrar un bicho en este sobre en este sobre dale lo bueno es que es Toch lo malo es que es horrible es horrible o sea las cosas como son amigos hay un montón de Toch disponibles este es horrible hermano es horrible últimos dos a ver acá te pido por favor acá apunto todos los cañones caminá caminá así 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 una patada en el medio de la boca te daría una patada en el medio de la boca Toch chocolate Vitolo Coque Coque M.I. dale Cholo pero Coque se me se Cholo no agarra ahí los huevos Cholito dale dale por favor por favor por favor 11 Toch mirá lo que es ese 11 11 de oro 11 especiales 11 Toch garantizados de la serie A necesito una bomba por favor amigos estoy en vivo jugando en Mixer si no consigo Elite habrá sorteo no solamente en este FUT Champions a partir de todo seguirlo a Rami en todas sus redes sociales por favor y Sport por favor y Sport por favor necesito que sea poder jugués festejarlo por favor una buena media dentro de todo a ver a ver si Kowli podría ser peor podría ser mucho peor a ver quienes van acompañando Cancelos94 estará Cancelo acá adentro únicamente que le haya dado vergüenza venir bueno 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 a ver más de 4 millones de monedas 4 palitos de monedas bicho se viene el bicho want to watch Ramiro creo que estamos en estamos muy bien me pone te juro que me pone más contento paquearle algo a alguien que confía en mi voy a morir virgen chicos chau chau Gracias por ver el video.